Inicio contándole que el Ministerio de Medio Ambiente continúa monitoreando la zona donde ayer se registró el fuerte temblor de 5.9 grados, que causó alarma y daños pequeños en algunas zonas del oriente del país. Las autoridades confirman que han continuado temblando frente a las costas de la Unión. Hasta este momento se tiene un conteo de 13 réplicas, las cuales son entre magnitudes, entre 3.1 y 5.1. ¿Estas 13 réplicas son percibidas por la población? ¿O hay unas que se sienten o otras no? Sí, de las 13 réplicas que han habido, 5 han sido percibidas por la población. Las autoridades han manifestado que las réplicas son parte del comportamiento normal que ocurre tras un fuerte temblor en la zona de subducción, donde se une la placa Cocos con la placa del Caribe, por lo que se espera que las próximas horas la situación se vaya normalizando.